Estadio Riazor, en La Coruña, España. Copa Mundial de Fútbol, 15 de junio de 1982. Perú enfrentando a Camerún. Por cuarta vez en la historia, los peruanos, parte del máximo evento del fútbol. Empataron 0 a 0 contra los africanos. Tres días más tarde, enfrentaron a la futura campeona del mundo, la selección de Italia. Perdían 1 a 0, pero cuando restaban 7 minutos, Rubén Toribio Díaz lo empató. En la última fecha tenían esperanzas, pero Polonia les endosó una de las derrotas más dolorosas de su historia. 5 a 1 perdieron, eliminados en primera ronda. Nadie imaginó que vendrían 35 años de amargura. 35 años que todavía no terminan, que guardan recuerdos muy amargos. Por ejemplo, el partido contra Argentina rumbo a México 86, un partido que será recordado por varias cosas. Por ejemplo, que Luis Reina fue mandado al campo con una sola misión, marcar, o mejor dicho, convertirse en la sombra de Diego Maradona. Lo persiguió, lo asfixió, no lo dejó en paz. Perú estaba ganando el partido 2 goles a 1 a 1. Con este resultado, el boleto a México era de ellos. Pero a 10 del final, todo se derrumbó. Ricardo Gareca. Grábese ese nombre, Ricardo Gareca. Y el gol que le quebró el corazón a todos los incas. Con esto, Perú fue condenado a jugar el repechaje contra Chile, donde el sueño mundialista se acabó. Ocho eliminatorias sufriendo. Ocho eliminatorias donde el sueño se renueva, pero nunca se hace realidad. Especialmente triste, el camino a Francia 98. Perú fue de menos a más. Terminó realizando una campaña impresionante, con un fútbol alegre, que se ganó la simpatía de millones por el planeta. Muchos querían verles en Francia 98, pero en la penúltima jornada. Fueron a Santiago de Chile. Allí se vivieron cosas increíbles. No les dejaron entrenar un día antes en el estadio. Su bus fue atacado en el camino. Su himno, silbado por los aficionados y los parlantes. Así como lo escucha, silbidos grabados fueron puestos en el sonido ambiente. En este momento que se entona el himno peruano. Están tocando el himno peruano. No, no lo, perdón, yo no debo hablar encima del himno, pero no lo he escuchado. Me parece que estas son las cosas que no tienen sentido en el fútbol mundial de hoy. La verdad es que ha sido caótica la interpretación del himno peruano. Nadie ha escuchado ni ha entendido nada. Una pelota muy profunda y está Salas, 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 Salas. Una pelota muy profunda de Barcelona Vega. Y Salas no perdona. Matador está matando de nuevo esta noche. Un equipo muy golpeado en lo psicológico perdió cuatro goles a cero. Una paliza dentro y fuera de la cancha. Al final empataron en puntos contra Chile, pero la diferencia de goles los hizo quedar fuera de la gran cita. Corea y Japón. Alemania, Sudáfrica, Brasil. Un fracaso tras otro. Más de alguno por allá escribió. Estamos condenados. El Perú jamás volverá a las copas del mundo. Pero vamos, no hay mal que dure 100 años. Acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. A inicios del 2015, Ricardo Gareca, le dije que se grabara ese nombre. El mismo que con su gol les eliminó del camino a México 86, tomó las riendas de la selección peruana. Desde el inicio, marcó el camino. Trabajo, prudencia, confiar en sus jugadores como un padre y un par de cábalas que vale la pena contar. Por ejemplo, que no le guste el color verde. Gareca no permite que sus jugadores usen nada, ni siquiera los tacos de ese color. El por qué no está tan claro, pero se supone que es por la derrota de Argentina contra Camerún en Italia 90. Camerún vestía de verde. Número 2. La novia. Antes de un partido, una novia realizó una sesión de fotos en el mismo hotel de la selección peruana. Gareca le pidió tocarla, de forma respetuosa por supuesto. Dijo que eso le daría buena suerte al equipo. Esa noche ganaron a Uruguay 2 a 1 y desde entonces, abrazar a una novia es obligatorio. Y de pronto descubrimos que la piel se enciende en mi alma. ¡Ahí no es mi piel! Prohibido Marc Anthony. Así es, cuando Gareca dirigía al equipo universitario del Perú, una vez tuvo que suspender un entrenamiento porque el cantante estaba haciendo una prueba de sonido. Perdió el siguiente partido y desde entonces, escuchar a Marc Anthony está prohibido, ni siquiera con audífonos. Pero bueno, para clasificar a una Copa del Mundo, se ocupa algo más que cábalas. La Copa América en Chile fue la primera prueba de fuego. Al torneo más importante de nuestro continente, fueron sin mayores ilusiones. Regresaron con el tercer lugar del torneo, pero Gareca fue claro. Estamos lejos, todavía muy lejos, de nuestro mejor nivel. ¿Cuánta razón tenía? En el inicio de las eliminatorias perdieron 2 a 0 contra Colombia. Y lo peor, en casa, cayeron 4 a 3 contra Chile. Las voces en la calle se levantaron, muchos pedían su salida. Pero no, ganó la prudencia, la paciencia, no volverse locos, como tantas veces lo habían hecho. De ganarle 1 a 0 a Paraguay, pasaron a perder 3 a 0 contra Brasil. Todas las alarmas se encendieron cuando jugaron contra Venezuela. Perdían 2 a 0 y apenas alcanzaron el empate. Fue un momento de quiebre. Figuras como Claudio Pizarro no volvieron a ser convocados. Nunca más. En medio de la tormenta, a Gareca le cayó un torneo del cielo. En Estados Unidos se jugó la Copa América Centenario. La chance perfecta de renovar la plantilla, de probar cosas, de cambiar el destino. En la primera fase no perdieron, le ganaron a los haitianos. Luego empataron 2 a 2 contra Ecuador. Y dieron un golpe sobre la mesa, cuando derrotaron a Brasil para quedarse con el primer lugar del grupo. Eliminaron al scratch de la competencia. Una cosa sin precedentes. Un partido, eso sí, pasado por el calor de la polémica. Y es que el gol de Raúl Ruiz Díaz fue con la mano. Una pena que en cuartos de final perdieron en penales contra Colombia. Pero mire, algo sucedió allí. Algo hizo clic en tierras norteamericanas. Todos los planetas se alinearon. Perdieron en La Paz 2 a 0 contra Bolivia. Pero, los bolivianos alinearon a Nelson Cabrera. Un jugador nacido en Paraguay, pero que no tenía más de 5 años viviendo en su territorio. Por ese increíble error, la FIFA le dio los puntos a Perú. Eso sí, la decisión de quitarle los puntos a Bolivia llegó meses más tarde. En resumen, la segunda vuelta de las eliminatorias, Perú las comenzó con 14 puntos. Pocos, realmente pocos, pensaban en clasificar al mundial. Pero estos guerreros quebraron todos los pronósticos. El 10 de noviembre del 2016, el barco se encaminó. 12 años tenía Perú de no ganar como visitante en eliminatorias. Pues llegaron al Defensores del Chaco y vapulearon 4 a 1 a los paraguayos. Los mitos comenzaban a caerse. Pero tranquilos, Brasil tomó un poco de venganza por lo que pasó en la Copa América. Los del Chogo Bonito ganaron 2 a 0 en Lima. Súmele a eso el empate 2 a 2 como visitante frente a Venezuela. Eso los ponía contra las cuerdas. Perú ya no tenía margen de error. Contra Uruguay era ganar o ganar. 28 de marzo del 2017, el Estadio Nacional de Lima rugió como pocas veces. A los 30 minutos, Carlos Sánchez puso a la Celeste por encima. Pero aquí apareció el orgullo inca, Paolo Guerrero. El soldado más fiel que tiene la banda y el empate que los mandó al frente. Al minuto 62, apareció el Orejas. Así le dicen a Edison Flores y un grito de gol que los hizo sobrevivir. Perú estaba en pie de lucha. Perú no se iba a rendir. De ganaron a Bolivia 2 a 1 y por si fuera poco recibieron la buena noticia. De que aquel partido, el primero contra los bolivianos, fue ganado en la mesa. Tres puntos más para encender la ilusión. Con ese impulso fueron a Quito. Una cancha durísima en cualquier circunstancia. Solo servía a ganar. Y así lo hicieron. Y Flores se toma su tiempo. Sigue Flores, Flores ganando. Gol, 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 gol. 2 a 1. Sudamérica fue testigo de lo increíble. Perú se metía en la pelea por el boleto a la Copa del Mundo. Ricardo Gareca le cambió la mentalidad. Primero a sus jugadores y después a la gente. El morbo se disparó. Gareca, el hombre que eliminó a Perú con destino a México 86, fue líder de un equipo que llegó a la bombonera con la ilusión de eliminar a los argentinos. El fútbol y sus caprichos. Una batalla con el cuchillo entre los dientes. Al final, 0 a 0. Punto de oro. En casa, frente a Colombia, había la chance de clasificar directo, pero las eliminatorias más complicadas del mundo depararon una dosis extra de dramatismo. James Rodríguez adelantó a los cafeteros con un nudo en la garganta, con los fantasmas del pasado rondando, con apenas 15 minutos en el reloj, con un país conteniendo la respiración. Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol. La tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó. Paolo Guerrero, el eterno, el gol que hizo justicia, porque solo él lleva el apellido. Pero todos, todos son unos guerreros, porque era indirecto, pero David Ospina tocó la pelota y los peruanos tocaron la gloria. Perú es un ejemplo para el mundo, que luchando desde la humildad y el esfuerzo, se pueden quebrar todas las barreras, siguen vivos en el camino, lucharán contra Nueva Zelanda en el repechaje. Desde Honduras, país que también ha sufrido la amargura de la derrota, enviamos nuestro apoyo a la selección de los incas. Nosotros también tenemos una batalla y ojalá, ojalá que las dos banderas puedan verse, o por qué no, jugar un partido en la Copa Mundial Rusia 2018. ¡Gracias!